Bueno, estamos en Llamémosle esto Una parte de Juntos Somos Más En la que encaramos Una conversación con una persona Que yo estimo mucho Y que nos pareció interesante Preparar esta conversa Para ubicarnos en un proyecto Que nos podría unir y nos podría servir a todos Hablo de Coco Nis Un personaje de la vida Que nos va a contar un poco De donde viene y como está Yo lo que quiero solamente es Es contar como introducción O como muestra Solamente unas imágenes de cuando yo lo conocí a Coco En el año 2011 creo que fue No, 2009 2009, claro Pero acá tengo el diplo final Ah, sí Y eso fue Cuando era corazón de cartonero ¿Te acordás de esto? Sí Corazón re cartonero Que me cagaban a pedo los coaches Y me decían Vos no sos cartonero Como resultado de una experiencia Que hicimos en Famoso Diplomado Una cantidad de coaches Fuimos a visitarte Y a conocer Ese contexto Que fue Que fue una lección Para todos nosotros Este Y bueno Yo tengo algunas fotos De esa época Que me gustó Compartir Porque para mí Es un recuerdo muy valioso Era vos Hace 10 años Junto con los coaches Que estaban presentes Y junto con la experiencia Que yo no voy a olvidar más Que fue Una especie de falta de respeto Ponerse a hacer algo Que no era de uno Pero Pero que parecía un juego En ese momento Que no lo fue Si no fue Ponerse en el lugar Y tener el gusto De llevarte Porque también te llevamos En esta Este Y vos Y vos nos llevaste a nosotros Y bueno Fue 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 tirarle el carro Que es un poco la historia Que vos Que vos vas a compartir ahora Y cómo Y cómo evolucionó Esa Esa historia De De cómo empezaste A tu proyecto de visión Y a las cosas Que Bueno Que sucedieron Este Desde ese momento Bueno Esas son simplemente Algunas cuestiones Después me vas a recordar Qué era este plano Que vos compartiste Que me pareció interesante No puse la otra imagen Pero que vos en ese momento Tenías un sueño Y una visión Que supongo que será algo Que se llevó adelante Pero este era el lugar Donde estabas Esta era La forma En que En que Te escuchábamos Bueno Y digamos Que quienes ahí estaban Que en este caso Está Fernando Y Tu vehículo Son estas las fotos Que yo quería compartir Como contexto De cómo nos conocimos Cómo estuvimos ahí Y cómo Ya lo vas a insertar Participaste De lo que fue Esta experiencia Que fue valiosa Que fue el diplomado Donde muchos coaches Pudimos escucharte Conocerte Y donde vos tuviste Ese cambio Y acá sí Está Elena Está Fernando Está Ivón Están todas las personas Que vos después Podés hacer un comentario Pero quería ubicar un poco Esta secuencia Porque para mí Es significativa Y fue desde donde Empezamos a Verá que está Esto Que se tiene que cerrar A compartir ¿No? A ¿Qué pasa? Con esto Ahí estamos Entonces dicho esto Y viene mucho De lo que vas a contar Bueno Contanos Coco ¿Quién ¿Quién fuiste? ¿Quién sos? ¿Quién estás siendo? ¿Y cómo esa visión Te llevó hasta Lo que hoy Estás proponiendo Y de alguna forma Queriendo Queriendo llevar adelante? Bueno Gracias por los recuerdos Gerardo La verdad Que estas fotos Me llevan Diez años Para atrás Donde El objetivo Que Que se empezó A plasmar En un proyecto Era Solo intención Y visión ¿Verdad? Mi nombre es Coco Yo soy Un pibe de la calle Huérfano De padre y madre Me querí en un colegio De cura En la provincia De Entre Ríos De ahí Me escapé Hubo un momento En la sociedad Que Los hombres Se criaban A los sopapos Y a las patadas A los garrotazos Y se decía Que las mujeres A los empujones ¿No? Y bueno No me gustaron Los garrotazos No me gustaron Los malos tratos Y El gurí Como se dice En Entre Ríos En Uruguay también Un día Le empezó A hervir La sangre Empezó A darse cuenta Que no Lo que no le gustaba Y reaccionó Y agredí A uno Que me pegaba Que era Tenía título De celador Cura Y me escapé Me escapé De ese lugar Donde habíamos 600 chicos Huérfanos De padre y madre Se llamaba Colegio de Cura Juan XXIII En Colonia Celuada Entre Ríos Y me fui A la puta calle Era tanto El miedo Que tenía Tanto el dolor Ni siquiera bronca Miedo Literal Terrorífico Terror Que me fui A la desconocida calle Que en este caso Era todo campo Campo Varios días Caminé por el campo Que fue la primera vez Y creo que Ahí conocí La paz La armonía El quererme A mí mismo Y Venían pescadores Seguía un arroyo Y llegaban pescadores Y yo me escondía De todo el mundo Porque Tenía miedo De decir De dónde Me había escapado Porque era muy Normal que los chicos Se escaparan De ese colegio De esa institución Era una cuestión De maltrato Un niño Sin padres Sin hogares Cualquiera te cae Patada Cualquiera te rompe La cabeza Y cualquiera Se descarga Sus Por ahí Su fracaso Bueno Teniéndote al lado Y teniendo la excusa De que Alguien De que se haga la culpa Y Pero es un chico Vérfano Un chico Sin familia Un indefenso Niño No se puede defender Venga la redundancia Y éramos víctimas De De múltiples Agresiones Abusos Si bien íbamos a misa Cuando empecé a crecer Yo me preguntaba ¿Por qué el padre dice Que el amor Que Jesucristo Que murió por nosotros Mimémonos unos a otros ¿No? Agrademos a Dios Con gestos Tan afectivos Y bueno Termina la misa Y nos recagan a palo Y crecí con eso A tal punto Que cuando me escapó Del colegio Estaba Espiritualmente resentido Con el tema Del catolicismo ¿No? Y bueno Empezé a andar por la casa Hasta que encontré A alguien Que me llevó A su casa Y ahí empieza Un grave problema Que me preguntan ¿Cómo me llamo? Y yo en el colegio Me decían Lovisón Todos teníamos Sobre el nombre El patachicho El tero El oso De acuerdo a la fisonomía De la persona Teníamos un alia Y en el campo Y en el campo Se dice que Lovisón Es una maldición De una familia El séptimo Hijo varón Y que Lovisón Es grande Negro Y feo Y yo reunía Las tres condiciones ¿Viste? O sea que Me cayó Como pintado El alias De Lovisón Y yo contestaba Siempre Cuando me preguntaban Mi nombre Lovisón Y se cagaba La cerveza Cualquiera Que me preguntaba Hasta que Bueno Como todo Pibes de la calle Conocí La comisaría Caí en cana Solo por dormir En la calle Y cobraba Porque no sabía Ni quién era Mi padre Mi madre Ni mi nombre Me cagaban Las gachetadas Las patadas El culo Hasta que un día Yo no había cometido Ningún delito Era un pibe De la calle Los bomberos Me invitan A jugar a la pelota Yo ya barría La cuadra ¿Viste? Lavaba los platos En la comisaría Y me invitaban A jugar a la pelota Y uno No sé si era Sargento O qué Un bombero Me decía Negro Yo te iba a llevar Pero vos te sigas capaz El día que te encuentres Te mato Me decía Y me llevaron Yo no había hecho nada Y bueno Y yo era Era piola Para la pelota Juega bien Porque en el colegio El único divertimiento Que teníamos Era la pelota Con las medias Que le robamos al cura Para hacer pelota de trapo En esa época Era una pelota de trapo De pasto Y yo andaba bien Y el tipo Le gustó Y le dice Al jefe De policía Si mira el negro Aquel juega muy bien A la pelota No lo quiere ver Y el tipo me lleva A jugar Le gustó Y me dice Mañana Te voy a llevar A un lugar Y vos no vas a vivir Más acá Entonces me lleva A un lugar Donde había Un señor Con un escudo Grandote Le dice A este negro Hacé el documento Que el domingo Lo tengo que llevar A jugar a la pelota Ahí nació Ricardo Omar Nis Categoría 1956 1956 Yo hoy acuso 63 años 64 No tengo Ciencia cierta Al día De mi cumpleaños No conozco Mi árbol Generalógico Para atrás No conozco a nadie Y cuando me escapo Del colegio El tipo me llevó Viste Me llevó a entrenar Que yo me llevó A la casa Y cuando tuve La primera oportunidad Y tenía esa libretta Grandota Me tomé el palo Quizás fui ingrato Pero mi temor Era al encierro Había vivido Tantos años Encerrado Que yo no pude Interpretar Qué era lo que Me estaba ofreciendo Ese señor Que me Me brindaba Un espacio En su hogar En su familia Pero yo no me podía Sentar en la mesa Con otras personas Temblaba De temor Nunca lo había hecho Siempre era el jolgorio De cientos Cientos Vives En una cuadra Como a 100 metros Gritando Y golpeando Plato Y no había estado Nunca En una mesa Sentado Con familia Y temblaba Y la primera De camino Me escapo El señor Y para no Volver atrás Sabía que me iban A agarrar De vuelta La policía Que yo me meto En un tren Y me dormí Y aparecí Acá en Buenos Aires Perfecto Entonces Coco ¿Cuándo fue Que llegaste A Buenos Aires? 1977 Plena época Militar Mira Dormí en el cementerio O sea Mi primer Fue como Mi tumba En vida El cementerio Fue El lugar Que Inocentemente Me recosté Contra las paredes De ese muro De esa carita Sin saber Que era un cementerio Y ahí Bueno Me encantó Buenos Aires Me encantó La cantidad De gente Que había El movimiento Del tráfico Me enamoré De Buenos Aires Yo venía De las vacas Del arado De las verduras Del tambo Del tractor Y me Me encandiló Buenos Aires Y sobre todo Que como podía estar Tan pacíficamente Sentado Sin ser Molestado Por nadie Mirando Cómo se movía El mundo La sociedad En ese momento En mi inocencia De trece Catorce Años Quince Era un pibe Que Solo Sin saberlo Buscaba paz Y libertad Yo no me escapé ¿Cómo la encaraste? ¿Qué hiciste? ¿A qué te dedicaste? ¿Y cómo fue que...? Había mucho laburo ahí En el primer Había mucho laburo Y yo era guapito Porque En el colegio Hacía de todo Picaba leña Arreaba las vacas Ordeñaba Cosechaba sandía Tomate Citrus O sea La mandarina Naranja Limón Hachaba Había forestación En el colegio Y de acuerdo a la época Se plantaba Batata Zapallo Tomate Lechuga Sandía Melón ¿No? Y había que Bolear sandía Había que bolear zapallo Había que cosechar Sembrar Parar la tierra Abonarla Para preparar la tierra Para Para las distintas épocas Y el colegio Se subvencionaba Con eso que vendía El obispado Y financiaba La comida De los pibes Porque Todos dormíamos En el suelo Que tenía una frazada La noche Y lo mataban Para quitársela Y yo tenía Un problema grave Y me meaba Me meaba Mucho Y Habían hecho Una pileta Como de 50 metros Había molinos Para sacar el agua Y de noche En invierno La llenaban Por lo tanto Yo era candidato Seguro Al agua Escarchada Del otro día En invierno Pero Dormíamos en el suelo O sea que A las 5 de la mañana Salíamos para ordeñar Las vacas Había 300 vacas Que se ordeñaban Y se vendía La leche De la ciudad Para comprar Otros insumos Arroz Polenta Yo no sé Por qué no soy blanco Porque ahí Comíamos Arroz con leche Polenta con leche Mazamorra con leche No sé cómo No fui Rubio José Lete Tomé leche Pero Eso ya fue Todo en Buenos Aires ¿Eh? Eso fue en Buenos Aires Ya No, no, no Te estoy contando Viste El colegio No En Buenos Aires Había mucho laburo Era la previa Al Mundial 78 Por lo tanto Había carteles Por toda la ciudad Se necesita peón Se necesita oficial Se necesita esto Y como yo era bueno Para poner lomo No había como miramiento Así que Me dieron laburo No me olvido nunca Ahí conocí la plata La empresa en Garza Me da laburo De peón De Albañil En la estación de 11 Y dormía Enfrente Hay una estatua Todavía La otra día Hice un video Para Ete Sur Que me declararon El personaje Del año Con la cooperativa Y fui a Hice un videito Mostrando Donde dormía yo Cuando empecé Mi primer trabajo Albañil En Garza Era la empresa Un busto Una estatua grande Y abajo Tiene un lugarcito Ahora tiene reja Antes no tenía Y ahí dormíamos Varios Y a pesar De que me rocé Con Dios Y María Santísima Jamás me metí En problemas legales Jamás Yo tenía La idea fija De cómo quería Que sea mi vida Y de qué manera Resolver Mi grave problema Por ahí De trabajo Yo lo quería hacer Robando la voluntad De la gente Yo Era muy respetuoso Yo echaba de ver Echarla de ver Significa Estar por delante De De una persona Que tiene una dificultad Por ejemplo Alguien que tiene un problema Se le cae algo Uno corre Lo levanta Y se lo da Y le dice Si lo hace Está al servicio Del otro Eso lo aprendí En el colegio Cuando estuve en Buenos Aires Me sirvió mucho La cultura Que me inculcaron En el colegio A pesar de los garrotazos Y yo quería Que el maltrato Creo que era La cultura De ese momento De educar A los pibes De cómo ser útil A la comunidad Y no ser un contrapeso ¿No? Yo nunca robé Yo nunca me drogué Yo nunca fui un borracho Eso es un ejemplo Creo que una de las cosas Que más te puede haber ayudado Y eso fue tu ferviente deseo De hacer algo diferente Y bueno De ahí pasaste A cómo enganchar Esto que hoy te trae ¿Cómo fue? Sí, lo que pasa El 78 se terminó Se terminaron las obras Había que la empresa Empezaba a derivar A todo el personal A distintos lugares Yo no conocía nada Y como que Como que abandoné Esa empresa Y rápidamente Me convirtieron en cirujas Como yo no quería Delinquir Cosa que era muy fácil Contaminarme Si quería Busqué el puente Para vivir Bajo un puente Fue casa tomada Me metía con otra gente O sea Hubo ahí un interín De asentamientos Casas tomadas Y como en esos lugares Era muy problemático Venían a buscar Manos de obra barata Para trinquir Hubo una época De piratas del asfalto Que venían a A las casas tomadas A buscar gente Y para que le pagaban Con carne Con azúcar Con hierba Con zapatillas Con ropa Con tela O sea Para ir a A levantar Camiones En la Panamericana En la ruta ¿No? En esa época La Panamericana Era una sola mano Ir y vuelta Era un quilombo Y en esos Antualladeros Se levantaban Camiones Completos Y se Se robaban Y bueno Yo nunca quise Entrar en esa Y tenía que Ser muy diplomático Para no caer Como un buchón O caer En el delito Específicamente Por cagón Entonces cuando me venían A buscar Yo decía Mirá Que hay que afanar Y me decían Tela Mirá nosotros Justo tenemos ¿A qué hora es? Ponerle tres La mañana Y justo a esa hora Tenemos un cargamento De azúcar En la ruta 200 Y necesitamos azúcar Acá Así que Ya me comprometí Y bueno Y así iba zafando Y lo peor de todo Era que los que dirigían Eso eran todos Ford Falcon En esos autos Con gente que tenía ¿Te acuerdas? ¿El ladricio? El celular ese El primero que salió Sí El teléfono Y claro Venían y bueno Y Contrataban por insumo Jamás había plata Y pude Para no caer en el delito Bueno Me convertí en un ciruja Empecé a ver a otros Que juntaban Hay una época que Alguien compraba botezas Y gritaba Botecero Compró camas Viejas Viste Y veía a esos tipos Y que compraban Entonces yo Como no tenía quita para comprar Empecé a juntar Lo que encontraba Y yo Y le vendía a estos tipos Después estos tipos Desaparecieron Desapareció el comprador De cosas en la vía pública Andaba con un carro Con un caballo Y apareció el galponero Donde todo se transformó O sea Se reconvirtió En una economía Circular Digamos De cirugio Donde ya Se juntaba cartón Hierro Aprendía a conocer El bronce El cobre El aluminio Empecé a tener Conocimiento A leer Ni a escribir Y abajo del puente Venían a dar catequesis Venían los evangélicos Venían Así como venían a buscar Gente del delito También venían los evangelios Catequesis Y una directora Del colegio De Rabiñani Y Santa Fe Me dice Siempre me insistía Coco ¿Por qué no venís a estudiar? Y yo tenía Una tremenda excusa Le decía ¿Cómo me voy a estudiar? Tengo que salir a laburar Porque la verdad La edad que tenía Ella tenía 35 años En esa época ¿25 o 25? 35 35 35 años No sabía leer Ni escribir Entonces Tenía Hoy Reduzco Que era una excusa De que yo tenía Que salir a trabajar Y yo salía a juntar Comidas todas mugrientas Que encontraba Dentro de bolsas Casos de carne Las lavaba Y llevaba Abajo del puente Cocinaba Para mi mujercita Para mis hijos Y Un día De tanto dolor Tanto sufrir Ahí Veía que Estaba Estancado Empiezo a pensar Debajo del puente Ya La primera chica Que encontré En el camino Me enamoré De Pati Manos Tenía Cinco pibes Y los veía Flaquitos Llenos de piojos Desnutridos Y me empezó A comer la cabeza Empecé a pensar Si ese puente En el que estábamos Ahí Le iba a dejar A mis hijos Como herencia Para vivir O el carrito Que ya tenía Para cartonear Si era justo Que esto Como Como ser humano Y como Como padres De 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 esta sangre Que estaba Replicando En la tierra Siguieran Sufriendo Y Fue una conversación Conmigo mismo Yo ahí Incorporo Con el tiempo El espejo De la vida Yo creo que me miré Al espejo De la vida Me miré A mí mismo Como que Me redescubrí Y me desafié A encontrar Sin saber La riqueza humana Que Que podría tener Adentro Y empezar A invertirla Para transformar Mi vida ¿No? Y es cuando Decido Gracias a Dios Aceptar La propuesta De Juanita Que era La señora Del Colegio Que me invitó A ir a la escuela Y empecé A ir a la escuela Donde ahí Fui varios años Faltaba mucho Esa me Me llevaba La vianda Para mí Los cinco chicos Y para mí Era como una comodidad Por eso Yo también hablo De la comodidad En la pobreza Uno se acostumbra Que le den Y se estancan La más extrema De las mendicidades Sin apretar El motor Enter De la dignidad Y salir A pelear A la vida Uno se siente Cómodo En la miseria Se siente Bloqueado En la miseria Y también Entra en el temor En el pánico De tener miedo A la sociedad De no mirar A los ojos Y proponerse Otra vida Proponerse Salir Es como un tapón Que tiene una zanja Y está tapada Con escombros Y no soy capaz De agarrar la pala Sacarle ese escombro Para que el agua corra Bueno Eso me pasó Saqué Agarré la pala Saqué Ese escombro Esa tierra Que tapaba La zanja De mi vida El agua Empezó a correr Y empecé De la escuela Siete años fui Seguí al segundo grado Aprendí a leer Bien Me encantó La lectura Y también Los números Soy Bastante piso Con los números Y la lectura Me enamoró Que yo levantaba La mano Para pasar al frente Porque me daba cuenta Que leía bien Me empezaron a nacer Otras iniciativas Y pasaba al frente A tal punto Que la profe Me decía Coco Otro que pase Porque nadie Levantaba la mano Y seguía cartoneando Hasta que un día Encuentro una revista Cuántas veces Habrá pasado por mi vida Esa revista Esa noticia De cooperativa Y me enamoré De la herramienta De la cooperativa Donde yo Ignorantemente Interpreté Que la cooperativa Es una herramienta Para llenarla De problemas O de impurezas O de dolores Que tiene la comunidad Y entre todos Trabajar Esos problemas Y salir Todos Beneficiados Capítulo 13 Es Cómo Cómo te inspiró La cooperativa Para empezar A hacer la etapa De organizar Eso que estabas haciendo En base a alguna idea Exacto No tenía que poner nada Simplemente Tenía que hacer Lo mismo Que estaba haciendo Y en vez de tirar piedra En la vía pública Cortar calle Cobrar planes sociales Sin hacer nada Organizar una institución Que funcione Al servicio De la comunidad Y ofrecer ayuda Con la mano vacía Con la firme convicción De que todos Tenemos Algo para dar Y la respuesta Autónoma De que la devolución Sería fantástica Y así fue Muchos años Caminé la calle Con un carrito Vos nos conociste Con la primera Caminatita Que compramos Que fue La modelo 60 Que con esa Dejamos los carros Nos conociste En el basural De Humboldt ¿Verdad? Y esas son las imágenes Que mostrábamos Al principio La primera vez Que teníamos Una camionetita Con la firme convicción De dejar la atracción La sangre humana Y ponerle una vuelta Balanza Para una cooperativa Para una cooperativa Que yo quería organizar No tenían La cooperativa Pero ya tenía Identificadas Las herramientas Que necesitaba Para defenderme De la estafa Que provocaba El galponero Nosotros Porque siempre Nuestro material Pesaba menos Siempre nos sacaba Algunos kilos Y nos pagaba Lo que quería Entonces el diplomado Ustedes Me compraron Una balanza En esa época No sé cuánto valía Pero fue una balanza Electrónica Donde yo le pesaba A todos mis compañeros Iban a vender Y yo corté el vicio De que Su esfuerzo Valiera menos ¿Y qué me gané? Que los galponeros De Chacarita A Coco No le querían comprar Me echaron De todos los lugares Porque yo Le saqué la venda De los ojos A mis compañeros Y los compañeros Dijeron No, si pensamos En la balanza De Coco Y acá Están dos kilos Y yo le decía Che, díganme Que la balanza Está aprobada Por el INTI Entonces ¿Qué hicieron A los galponeros? No me compraron Más a mí Esto es Esto es lo que pasa Viste Cuando Es avivar giles Viste A gente Que le molesta Que uno avive giles Porque Les quita La oportunidad ¿No? Lo saca del negocio Pero esto que hiciste Fue El principio Del aporte Del orden Que viene después Bueno Luego sí Esto Logramos a la persona Jurídica En el 2011 Yo pensé Que estaba salvado Dije Oh, tenés una cooperativa Bla, bla, bla Tenés presidente Tesorero Secretario Bla, bla Y me encontré Con que No podía gestionar Nada Porque no había Incripto De la cooperativa En AFIP Y no había Dado de alta Tributaria Ahí es donde Nace Mi firme Convicción De convertirme De indigente En contribuyente Donde Toda una declaración Esa que vos hiciste ¿Cómo? Toda una declaración En ese momento Que está muy claramente Bueno, definido eso Sí De indigente Contribuyente Pero contribuyente No por contribuyente Sino porque ha contribuido A la sociedad A las personas A las familias Hay todo un concepto En ese contribuyente No se trata solamente De la AFIP Exacto Con el proyecto Contribuimos a La inclusión social Productiva Abocada A la ecología O sea Era un alto Tributo Al planeta A la comunidad Al servicio De Y con la esperanza De Lograr rentabilidad Económica En segundo plano Para los más necesitados De Un país O un mundo Que vive La vulnerabilidad Por falta de conocimiento De educación De formación Que la cooperativa Nos empezó a dar Y ahí es donde Identifico Y yo Lo escribo Bien grande El organizarse No es cortar calles Ni tirar piedras En vía pública Sino organizarse Dentro del marco De la ley Y Proponer Que la propuesta Erradique Y la protesta Y la protesta Entonces también Empiezo a darme cuenta Que La gestión Empezó a matar La discusión Cuando uno No tiene gestión Cuando uno Es ilegal Tiene que discutir Todo Y tener que ganarte A los palazos Una pequeña posición Por un pedazo De pan Y eso no es justo Entonces La gestión Cuando aprendí esto Y las puertas Se me empezaron a abrir Me doy cuenta Que la gestión Mata discusión Si yo tengo Una documentación Ok Estoy cumpliendo Con los requisitos Que marca La ley Y respeto eso No habla Coco Habla la cooperativa Presenta su DNI En una mesa De convenios Políticos Comercial Empresarial Comunitario Y lo que le corresponde A ese proyecto Hay módulos En el Estado En el BID Banco Mundial Empresa Y eligen Las instituciones Comunitarias Para beneficiarlo Y ayudarlo A desarrollar El proyecto Nosotros nacimos Con cinco personas ¿Y hoy? ¿Cómo están? Con 53 familias Doscientas y pico Porque van naciendo Chicos Que vivimos De la cooperativa Yo hago lo mismo Que cuando Vivía bajo el puente Nada más que Hemos dado vuelta A la página De no arrastrar Más carro No revolver Nunca más la basura De convertir La basura En recursos Y productos Educar Y concientizar A la comunidad En separar En origen Más de 30 Productos De la cadena El postconsumo Del llevado de petróleo De la vegetación Mineral Que nos permite Identificarnos En la cooperativa Todos como Promotores ambientales Exacto Le dimos una vuelta De tuerca Nos capacitamos Bastante Yo me capacité En higiene Y seguridad En gestión Integral De residuos Tengo una Tecnicatura De salud Laboral Primeros auxilios Para poder Para poder llevar Adelante Orientar A la familia Que me iban a acompañar Que normas Debíamos cumplir Para hacer una tarea Con conocimiento De causa Que la comunidad No nos agarre Distraído Hablando De medio ambiente Y no sabemos Por qué Y solamente Nos dedicamos A la economía Y no a la ecología Por eso es que En un momento Yo les digo A todos los que me invitaban A hacer parte De proyecto A juntar cartón Le decía El juntar cartón No es una tarea ecológica El papel Y el cartón Es uno de los productos Menos Dañinos Para el ecosistema Porque se vio Degrada rápidamente En contacto Con la humedad Y es derivado De la vegetación Del árbol ¿Entendés? Entonces Hay otros productos Como los derivados De petróleo Los aceites Los minerales Como el cobre El plomo El bronce La chatarra Los aerosoles Baterías Ácidos Un montón De residuos Industriales Que sí Depredan Con sus lixiviados Las napas De agua De la naturaleza Después no hay Tratamiento Que pueda purificar O hacer potable Lo que va a tomar Un bebé En la teta De su mamá Un bebé Que toma la teta De su mamá Su mamá Tomó agua contaminada Tenemos una próxima Generación enferma Que no habrá dinero Que no habrá dinero Que la pueda sanar Por lo tanto La tarea De la cooperativa Es Abocada al cuidado Del medio ambiente Y a la inclusión Y a la inclusión No sé Hice cursos Hice cursos de Administración de empresa Para poder llevar adelante El proyecto Y no fracasar Muchos años Tuvimos un silencio Porque No podíamos sacar la cabeza Fuera del agua Porque no conocíamos La espiral de la gestión Una vez conocido esto Hoy por hoy Se nos abrieron Puertas enormes Invito a todo el mundo A asociarse A hacer convenios De cooperación mutua Es increíble Que hoy en la cooperativa De ex cartonero La contrate Direct TV Aeropuerto 2000 CCU Hotel Faena Unilever SAP Masfre Qué sé yo Un montón de empresas De primer nivel El Banco Santander Increíble ¿Contratan Para qué tarea específica? Para Dar charlas De concientización ambiental A toda su Población De empleados Y llevar adelante Una gestión interna De residuos A contener Y la cooperativa Los retira Los clasifica Y los vende Las plantas De reciclado Por lo tanto Hacemos una tarea Como de Como de Como de auditoría ¿No? Y eso nos permite Visitar las empresas Hablar con los empleados Orientarlos Cuáles son los productos Que están manipulando Todos los días E identifican Como basura Y nosotros Les decimos Que deben Identificarlo Como recurso Y ese recurso Va a permitir Que familias vulnerables Tengan un trabajo Genuino Y rentable Perfecto El plus Es el cuidado Del medio ambiente Entonces Bueno Estamos en un escenario Hoy por hoy Después de todo Este bagaje Historial Que tenemos De espalda De indigencia Tenemos la conciencia De ¿Qué es lo que no queremos Que nos pase? Capaz que no sabemos Lo que queremos Pero estamos conscientes De por dónde No hay que caminar Perfecto Esa es la parte De asesoramiento Al público Asesoramiento A las empresas Enseñar Transmitir ecología Ordenar Y ser una Resolver el problema Ecológico Que también Resuelve otras cosas Que bueno Cuando me hablas De la cantidad De familias De excepción social La calidad de vida Que logran Y esto es La generación De lo que se llama El promotor ambiental Que de alguna forma Es un modelo Que es el que querés Clonar Y llevarlo a otros lugares Sí Es un modelo integral Fíjate que tiene todo Hay muchas Muchos que hablan Muy bien De medio ambiente Pero me gustaría Preguntarle Dónde está hecha Su tarea De campo Dónde pone el cuerpo Para que lo que dice Se transforme Realmente en un beneficio Decir Cuidado al medio ambiente Es eso Es un discurso Ahora Echarle manos A la obra Realizar la tarea Armar una institución Abocada específicamente A eso Que se pueda ver Que se pueda plasmar En la realidad Eso es lo difícil De lograr Y eso es lo que Intento hacer A nivel mundial Yo quiero replicar Este modelo de cooperativa A todo aquel Que esté viviendo En un basural No está viviendo En un basural Está viviendo En una minería Cielo abierto Solo que No está enterado De eso No está capacitado No está orientado Y no está apoyado Por eso quiero Que los excedentes De la cooperativa Destinarlos Para formar Nuevas cooperativas Financiar Nuevas cooperativas Y por eso Banco Santander Nos apadrina Porque está En conectividad Con esta visión Perfecto Esa es la idea De Digo Cuando vos contás esto Lo escuchás Y lo debe estar Escuchando mucha gente En este momento Y suena como algo Viste ¿Cómo te puedo decir? Impensado Ambicioso Utópico Y lo decís Con una claridad Y un plan Y una visión Que realmente sorprende Y que a veces Vas a decir Bueno, pero ¿Qué tiene que ver esto Con la historia Que nos contó al principio? Con esa conversación Que se daba Que se tenía Que se ponía en sí mismo Cuando ¿Cómo te sentís Con todo este resultado? ¿No? Comparado con esa Conversación De Bueno La que te puso La vida frente a los ojos A lo que hoy Has logrado Y a lo que se viene ¿No? O sea Lidiar ¿Viste la crisis que hay ahora? Sí Nosotros Hemos logrado Hacer una tarea Preexistente Donde en esta crisis Quedamos en uno De los mejores escenarios Para arrancar de nuevo ¿Cómo se presenta? ¿Cómo lo ves? Frente a este cambio Que está teniendo el mundo Que nos presenta Esta pandemia extraña? Estamos con necesidad de ese cambio ¿Eh? Lo hicimos precedentemente Solito Ante el hazme reír Del mundo Porque Prevalecía La economía Ante la ecología Y la idea Y la idea nuestra Era hacer bien La tarea ecológica La económica Se caerá por su propio peso A favor del proyecto Perfecto Y de lo que laburan en él Y así está sucediendo Gracias a Dios Antes nos echaban de todos lados Hoy nos llaman de todos lados Es fantástica La transformación Y natural No forzada Pacífica No conflictiva Fantástico Soy un millonario En satisfacción En gratificación En inclusión social En poder transmitir Por dónde caminar A partir de ahora Hay que tomar en serio Los graves problemas Que estamos viviendo Es importante Separar en origen Es importante No barrer la vereda De nuestra casa Sino la vereda Del planeta Y nace en el consumo Ser responsable Con ese post-consumo Que genero Y tiro a la mierda Cuando te están cobrando Y estafando Para enterrar Hacer un negocio económico Y contaminar Todo el ecosistema No podemos seguir más con eso Podemos erradicar La desocupación En el mundo Gestionando Residuos en origen ¿Por qué? Porque la pobreza Está en todos lados Y es el servicio público A costo cero Que deben hacer Cooperativamente Para recepcionar Lo que vos Poderoso Consumidor Y generador De residuos Antes tiraba Y podés destinar Adecuadamente hoy Para darle trabajo A toda la pata vulnerable Es un negocio Mega millonario Un dato Que por supuesto Desconozco Pero digamos De lo que vos decís Antes se entierra Ahora se recicla ¿Qué porcentaje Se recicla Y de qué forma Esto evita Que eso vaya A la tierra de nuevo? ¿Cuánto es el porcentaje Que con el trabajo De ustedes Se transforma Y se protege Al mundo en que vivimos? Bueno Como somos tan poquitas Organizaciones Que hacemos bien La tarea Es ínfimo Fíjate que el gobierno Nos está separando Más del 10% A nivel ciudad De Buenos Aires Donde se producen 16.000 toneladas Por día Ahora el negocio Es el enterramiento Porque el mal negocio Está bien Pero literalmente El que está al frente De una administración pública Que mira El negocio rápido Tiene 4 años Para hacer el mejor negocio De su vida En la administración pública Se llama SEANSE Se llama gobierno de la ciudad Gobierno nacional Ministro de medio ambiente Bla 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 Pero y seguimos Generando Creciendo Lo único que crece En el mundo es La contaminación Y la pobreza Cuando si bajamos La contaminación En base al reciclado Y separación de origen Generamos millones De puestos de trabajo En todo el mundo Y bajarían Estas dos Condiciones Que estamos generando Por darle prioridad A la economía Y no a la ecología Bien Ahí hay una muy buena Imagen clara De digamos De cómo funciona La idea Y el beneficio Si vos tuvieras Que pensar Cuál fue En breve El mayor desafío Para que esto Se haga realidad O imaginás Que es el mayor desafío Para que esto Se haga realidad En otro ámbito ¿Cuál sería? ¿En qué ámbito Por ejemplo? En otro espacio En otra provincia En otro lugar ¿Cuál es el El mayor desafío Para que vos puedas Implementar esto En otro lugar Es cuál? Bueno En eso estamos trabajando En Tucumán En Salta Entre Ríos O sea Se está llevando La idea A Córdoba Yo salgo A dar charlas A las provincias Me invitan Las universidades Y la idea Es que donde voy A dar una charla Se dé un puntapié Inicial Y que ya estén Los actores vulnerables Para arrancar Con el proyecto ¿Cuál es el problema Del proyecto? Que nadie Sabe de gestión Se monopoliza La gestión Alguien Político Organiza Una cooperativa Y Como que Invita A la plata Vulnerable A participar De la cooperativa Pero le paga Con planes sociales Cualquiera Hace negocios Con plata ajena El político No mete la mano Al gocillo No es un empresario Él financia Vulnerabilidad Con los impuestos De la comunidad Ahora Ninguna cooperativa De estas Puede lograr Superación No éxito Superación Porque jamás Va a ser parte Del negocio Del reciclado Va a ser parte Vulnerable Del negocio Político Y se va a convertir En un militante Y no en un laburante Porque cuando Hace que cortar la calle Y ejercer presión Para posicionarse Políticamente Van a llamar A todos los cocos Y vamos a inundar La 9 de julio Con personas vulnerables Con chicos Muertos de hambre Mostrando Por qué Me tiene que dar En un lugar Como diputado Como senador Si no te traigo Todos los negros Y no te dejo vivir Y te corto La 9 de julio Todo el año Por eso crece La pobreza Por lo menos En la Argentina Que yo conozco Por eso funciona mal Porque hay gente Que le interesa Más la política Discursiva Que la resolutiva Se cagarían De hambre De los políticos Si realmente Hicieran las cosas bien Y le permitieran A la gente Que sea libre Pero libre Independiente Productivo Bien El Estado Dice la ley Que te debe proveer De las herramientas Que necesitas Para desarrollar proyectos No le dan bola a nadie ¿Sabés por qué Logré eso En el espacio físico? Porque no trabajé Políticamente Trabajé comunitariamente Y primero Enamoré A los contribuyentes Visitándolos En sus casas En sus empresas Y una vez Que me armé De esa espalda Política comunitaria Ellos hablaban Por coco Me ayudaron A armar La gestión La persona jurídica La administración El contador De los primeros Tres años Donde la cooperativa Todavía no tiene recursos No posicionamos No posicionamos Es un pecado mortal Que una cooperativa Sea La diferencia Quiere decir que Está todo mal Me duele Que seamos Una exclusividad Yo quiero que Alza millones O miles De cooperativas Como Correcamino Es lo que necesita La sociedad Para resolver Los problemas De servicios Y de contaminación Ambiental Ecológica Y los gobiernos No hay duda Que no solamente Ese es el ámbito En el que necesita La Hoy El mundo Trabajar en comunidad O sea No es casual Que yo Que estemos conversando Porque mi visión De la comunidad Que implica Trabajar con un fin común De cooperar Para el desarrollo De una profesión Salvando las distancias Y con todo Lo que esto implica Nosotros trabajamos Asistiendo a las personas A ver De qué forma Pueden avanzar Resolver Separar Lo que no les sirve De lo que les sirve Encontrar Una nueva energía Una nueva posibilidad En lo que son E imagino Y por eso Esta cuestión De primero Ver qué pasa Por ejemplo En este país Con este proyecto Que vos tenés Y ese es un poco El compromiso Que como comunidad Tenemos Y segundo Ver el modelo comunitario Aplicado a otras aplicaciones Y a otras actividades Como puede ser Favorecer Distintas Distintas Manifestaciones Con el concepto Cooperativo Del cual yo Asumo Que no conozco Y por eso Esta idea De juntar Ambas cosas Yo te quiero agradecer Lo que has compartido Como para darle Un poco un cierre A esto Porque creo que El mensaje Está puesto Está dicho Entre todo Lo que habíamos Escuchado Los beneficios Secundarios Que tiene que ver Con esto De generar Responsabilidad En la comunidad En los ciudadanos De incorporar Medidas de seguridad Todo esto Que está en este proyecto Que tiene que ver Con tener Las personas Digo Yo vivo acá en Montevideo Desde hace 15 años Soy argentino Pero vivo acá en Montevideo Desde hace 15 años Ha habido una evolución En eso Los carros De caballos Ya no están en la calle Pero hasta Poco tiempo Pero sigue estando Las personas Que pasan Y que caminan Y se Viste Y que de alguna forma Hasta donde yo pude Averiguar No están organizadas De una forma posible Y esto que vos propones Es una iniciativa Que yo creo Que bueno En este cambio Que hay en Uruguay Puede prender Y eso es lo que vamos a ver Que se puede hacer Quiero agradecerte Hay una opción Digamos De esto Lo vamos a compartir Ya veremos cómo Le vamos a poner Este Si vos querés Algo que habla De tu espíritu Que es esta Más allá del video Explicativo Porque lo has Lo has compartido acá El video Lírico El musical Que de alguna forma Habla mucho De la pasión Y del gusto Y de lo que vos Creás Digamos Porque para esto Hay que crearlo Y te tiene que gustar Que es el que Es la versión correcta Que yo no tenía La vez pasada ¿Te acordás? ¿Tú vas a ir a mi tesoro? ¿Eh? ¿Tú vas a ir a mi tesoro? Sí Entonces ¿Lo tenés? Sí, sí Claro que lo tengo Está acá cargando Lo voy a poner Como final Simplemente Agradeciéndote ¿Hay alguien mirando Del otro lado? ¿Cómo? ¿Habrá alguien mirando Del otro lado? Bueno Esto Ahora no Pero cuando lo invitamos Va a haber mucha gente Y sobre todo Va a ser un explicativo Para que este proyecto Se pueda presentar O proponer Y para que vos lo tengas Y para que lo podamos tener Para hacer un paso más Pero me parece Bueno A todos aquellos Que lo escuchen Que sepan que están invitados A replicar este proyecto En cualquier país Que se encuentre México Venezuela Caracas No sé Paraguay Uruguay Que Queremos que Que esto se replique Que es posible Y que simplemente Hay que tomar la decisión De hacerlo Tiene que haber otros cocos En todos los países Debe haber un coco Diez cocos Cien cocos ¿No? Yo creo que debe haberlo Lo tenemos que descubrir Y les tenemos que ayudar Desde el punto de vista Como para Como para cerrar La misión estaría buena De todos los cocos Descubrir a los pocos De los distintos países En esta etapa En esta etapa Que estamos viviendo Donde todo se está Haciendo revisado Y donde se habla mucho Del coaching Está hablando mucho Del coaching De distintas cosas Una de las cosas Que se nos presentaba En las conversaciones De Juntos Somos Más Que es una Conversación que estamos Llevando Totalmente Era Simplemente Hacemos la cooperativa Juntos Somos Más Bueno, claro Esa es la idea Pero digamos Que el coaching Llega a un nivel Pero no llega A otro nivel No llega al nivel Más bajo Llega a supuestamente A nivel medio O alto Pero no accede A todo el potencial Que tiene Es un desafío Que estamos viendo De cómo colaborar Y llegar De una forma A los niveles Que necesitan Reaccionar Y darse cuenta Digamos O que básicamente Desarrollar Todas estas Posibilidades Y bueno Esto conecta Con una serie De ideas Que están dando Vuelta Sobre cómo Podemos ser útiles En todos los niveles De la sociedad Y esto Bueno Es un paso Que a mí Me encanta Escuchar Y que inspira A ver qué más Podemos hacer Desde la comunidad De coaching Latinoamérica Uruguay Desde esta idea Iniciativa De Juntos Somos Más 2020 Que surge Hace tres años Como una idea De enlazar Los coaches De otros países Y de otras organizaciones Y encontrar Un lenguaje común Que tenga que ver No solamente En ese momento Con la profesión Que tenga que ver No solamente Con la educación Que es donde El coaching Más influencia Sino con otras Actividades Donde El coaching Puede asistir Ayudar A lograr Estos resultados Bueno Figura esta forma De la comunidad Figura esta forma De la cooperativa Esa es un poco La idea Te voy a Voy al video Te agradezco Ricardo Coconís Y después Esto irá Acompañado Quizás De algunas imágenes Que podamos tener Algunos conceptos Que tiene el proyecto Y vamos a ver Y vamos a ver Que sale Que se yo Esa es un poco La Quería un placer Poder bajar El coaching Al mundo cartonero Y en cuanto Tenga Luceado un lugar Lo voy a invitar A participar Bueno Por supuesto Vos sabés Que en lo que pueda Ahí estamos Bueno Voy a compartir Y con esto Nos despedimos Sobre el final Este Y bueno Gracias Acá La otra cara De Coco Aparece Mi nombre Que era posible Para los que Ya saben Está ahí Vamos a ver Si esta vez Se escucha Y se Y se manda Y se manda Este Se ve Básicamente Acá No sé si esta será La versión Vamos a compartir Y si estamos bien Estamos viendo Cada ¿No? Estás viendo T Ahí Ok Buenos años Algunos años Más jóvenes Algunos años Más jóvenes A ver si Si se escucha Gracias Sí Lo voy a Más De la Escuentro Y de la Coberación Eh Epa ¿Qué le pasa a esto? Vamos a correr caminos Yo soy Corre caminos El que pasa Todas las mananas Por la casa ¿Qué pasa? 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 Con su cuidado Con conciencia Con orgullo Con paciencia Quiero tener un mundo justo Con trabajo digno y solidario Con los barrios La calle fue mi universidad Y sé que todos nos merecemos Como la segunda oportunidad Saber que es posible lo que queremos Tu basura es mi tesoro Tu basura para mí es Soy el borre en caminos libre De la vida me enamoro Tu basura es mi tesoro Tu basura para mí es oro Soy el borre en caminos libre De la vida me enamoro Tengo padrinos Tengo vecinos Tengo amigos Tengo una esperanza Tengo a mi Dios Que me banca Quiero tenerte a mi lado Quiero que me Sientas como un hermano Porque todos tenemos Algo para dar Todos podemos al otro ayudar Queremos Hoy nuestro planeta Hay buenas y miles de razones Seamos Conscientes que no hay otra tierra Para las Futuras generaciones Resistemos Resistemos Resistemos